De origen acapulqueño, Agustín Martínez Hernández, alias El Calimba, es el líder de la agrupación criminal denominada Caballeros Templarios, que fue capturado el pasado martes, sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro, entre ellas las acontecidas el pasado fin de semana en el municipio. Así lo dio a conocer el procurador de justicia en la entidad, Carlos Amarri Pallirre, quien abundó que hasta el momento no se tiene vinculación con el homicidio del hermano del alcalde de Villagrán, Juan Manuel Villafuerte, registrado en aquel municipio vecino. También fueron detenidos Luis Gonzalo Andrade Delgado, alias El Chaparro o El Cholo, originario de Uruapan, Michoacán, y Fabián Castam Cruz, alias El Humberto, de 34 años, originario de Cortázar. Por lo pronto dijo, se le tienen acreditados nueve delitos de homicidio y dos de secuestro, y se trabaja con la Subprocuraduría de Investigación Especializada, donde aún se le toma declaración a él y a otras personas más para integrar las averiguaciones previas. Y aunque no dio cantidades, sí señaló que se le encontraron diversos vehículos con reporte de robo y varias casas de seguridad. En varias de ellas se encontraban armas, granadas de fragmentación y droga. Dos armas de fuego que fueron encontradas con ellos, una calibre 38 y otra 9 milímetros, son las que inclusive tenemos un comparativo balístico a través de un equipo computarizado. Esta arma fue utilizada, por lo menos tenemos esta arma, que era utilizada precisamente por esta persona, reitero, en nueve homicidios. Entonces, por ello es importante, más allá del número de armas que encontramos, esta arma que era precisamente la que este sujeto tenía. La detención, comentó el funcionario estatal, se dio por un proceso de investigación de varios meses con el que se logró ubicar y detener al individuo al obsequiarse varias órdenes de aprehensión en su contra y puntualizó que también será puesto a disposición de la delegación de la PGR por los delitos de flagrancia en la portación de armas de fuego. Vía Noticias.